Con el propósito de continuar fortaleciendo la atención primaria en salud que se brinda en el primer nivel de atención, la Caja Costalicense Seguro Social elevó a 1.047 su número de BAIS. Uno de esos está en Alto Conte, que pertenece al área de salud de Golfito, cuyo sector abarca parte del Distrito Pavón, en el Cantón de Golfito, y del Distrito Corredor, en el Cantón de Corredores. Esta sede se ubica en territorio indígena y atiende población no veo guaymí en una edificación propiedad de la institución y que contempla dentro de sus principales funciones la realización de las visitas médicas a los puestos de visita periódica en las localidades de Progreso y Punta Urica, en la zona sur del país. La conformación de este nuevo equipo fue formalizado de acuerdo con la cantidad de habitantes por área y representa para las comunidades un mayor acceso a los servicios de salud, mayores oportunidades y principalmente las posibilidades de una atención integral de su salud más oportuna, que refuerce las acciones de promoción y prevención de la enfermedad. El BAIS está integrado por un médico, un auxiliar de enfermería, un asistente técnico de atención primaria en salud y en algunos casos técnicos en registros médicos y farmacia. Su dinámica de prestación de servicios consiste en proveer atención individual, familiar y comunitaria.